Ay, sí, amiga, ya sé, igual te extraño un buen. Te juro que sí, de verdad. No sabes. Güey, al lado de mí hay una de esas morras que nos cagan. Sí, una de esas que se crea esteric. Güey, las que luego suben fotos súper ridículas a Insta, ¿ya sabes? No, no, güey, te juro que no es broma. Te juro que al lado de mí está. Si quieres ahorita te mando foto. Sí, güey, de las que se visten súper ridículas luego. Que se crean Instagramers, TikTokers, ¿sabes? No, de verdad, güey. Esas morras creen a esteric, aparte con su bebida de Starbucks súper, sí, güey, súper fake. ¿Sabes que son súper? Sí, güey, te juro que es. Güey, ya sé quién eres, no me la vas a aplicar. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. A ver, ¿quién soy? No, no la vas a aplicar, güey, si la aplicas a todo mundo, yo no voy a hacer otra. ¿Eres la de TikTok o no? Sí, ¿sabes? ¿O no, o nada? Güey. ¿O no? ¿O nada? ¿Dónde estás tú? Súper si eres. Güey. ¡Es una broma! Es la de o no, o nada. No soy ninguna puñita. Me antoja comer en uno de estos lugares súper mamones de Instagram, güey, pero nada más tengo 600 pesos para toda la semana. ¿Qué hago? ¿Me lo gasto o no? Güey, es que ya estoy arreglada, o sea, me lo súper merezco. En mi casa tengo 6 latas de atún, güey. Con esto puedo sobrevivir toda la semana. ¡Ay, me lo voy a dar! No, neta, ya no me voy a comprar ni una sola cosa más, güey. Nada más me quedan 150 pesos. ¿Qué pasó, amiga? ¿Una fiesta ahorita? No, güey, no. No, 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 no. No, güey, no pienso poner nada. Güey, porque solo me quedan 150 para toda la semana. Bueno, güey, me quedaría en 50, güey, pero si puedo ir a comer a tu casa. Sí, güey, le hice a tu mamá. Toda la semana voy a ir a comer a tu casa. Güey, pues sí, sí, jalo. Vamos. Ay, se me antoja un Starbucks, pero güey, no me queda 90 pesos para toda la semana, güey. Yo voy a hacer para todos mis metros. ¿Qué hago? Me lo compro, güey, me lo merezco. Ay, güey, total, cualquier cosa camino, así hago ejercicio. Me lo voy a comprar. Güey, aquí siempre graban los tiktokers, todos sus tiktoks, güey. Está súper cool. Güey, yo podría ser tiktoker, o sea, me he visto bien, soy chida, sé bailar. Güey, sí, así fuera millonaria, por favor, Diosito. Voy a grabar un tiktok y que se haga verán y ya, a ver. Gracias, adiós. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Te fue a buscar temprano tu papá? Hola, mami. No, no fue tan temprano por mí, papá. ¿Por qué? Y se quedó la maestra esperándome porque ya habían ido por todos mis amigos y por mí no, mami. Y irte a buscar temprano puede hacerle bueno para nada. ¿Y te dio de comer, mi amor? ¿Ya comiste algo? No, pero me compró dulces en la salida. Sí, me compró de chavoy y me compró un chocolate, mami. Sí, sí. ¿Qué? Nada más un dulce. No es que no puede ser que no pueda ni siquiera comprarte algo de comer. No se va a quedar sin dinero. No, de verdad que... Bueno, ¿y con quién fue? ¿Solo o iba alguien más? No, mami. Fue con una señora. Que me cayó muy bien la señora. Sí, me cayó bien. ¿Señora? No, no, no. No es ni siquiera. Es su amante, hija. Es su amante. Por esa me cambió. No puedo creer que no tenga vergüenza. ¿Cómo la va a llevar contigo? Es una de cabello pelirrojo, ¿verdad? Sí, mami. Sí. Como el de la sirenita. Sí, mi amor. Esa es su amante. ¿Y qué te dijo esa señora? No le hagas plática. Y no comas nada de lo que te dé. Porque te puede envenenar. No es que es una bruja. Él ya hace cosas malas. ¿Pero por qué, mami? Si a mí me cayó bien. No, mi amor. No vuelvas a decir eso. No te puede caer bien esa señora. Y ahorita le voy a reclamar a tu chica. No, te juro que ya no vio aquí, güey. Se cambió de casa. Ay, Damián. Hola. Dulce, regresamos. Ay, mi amor. Ándale, por favor. Hay que regresar. Te juro que ya no voy a ser tóxica. De verdad, voy a cambiar. Ya no te voy a reclamar por nada. Ya no voy a intentar revisar tu chica. Por favor, amor. Es que yo te amo. De verdad, yo te amo. Por favor. Por favor, hay que regresar. No fue culpa tuya ni tampoco mía. Fue culpa de la morotonía. Yo te amo, bebé. Por favor, me la... Yo estoy lista. Que me vea mi mamá para que me diga qué tal. Mami, ya estoy lista. Ya me voy. ¿Qué opinas de mi outfit? ¿Y ya te arreglaste? No, mija. No había un pantalón más roto. Mami, es que también tú. Y luego vas a ir en tenis. ¿Dónde quedó el glamour de antes? ¿Eh? Veme cómo estoy. De tanto ya. Y luego la blusa. No sé, mija. Como que se te puso chiquita en la secadora. La chamarra parece como de motociclista. Y los lentes. ¿Para qué los lentes? ¿Cómo dicen? Así. Lente oscuro. En lugar oscuro. Naco seguro. Yo no quiero que la gente piense que yo soy un mamá naca. No, mija. Si me da como poquito este... Se me revolvió el estómago. Pero si te gusta... Pues póntelo. Yo no me lo pondría. Pero tú eres la que sabe de moda. No, mija. Pero si se te ve bien. Ay. Ya. Se enojan por todo. Una no les puede decir nada. No, güey. ¿Cómo crees? ¿De verdad? Güey, súper sí. Oye, ¿qué crees? Creo que al lado de mí está la morra que hace TikToks a Esterix. Pinche vieja. Güey, que luego hace manualidades y eso que no sirven para nada. Vamos a intentar hacer este espejo. Güey, creo que sí es ella. No, sí es. A ver. ¿Cómo se llama? Güey, una que hace manualidades. Que ajá, que luego voy y decora su cuarto y así que voy a comprar mil cosas súper... Sí, güey. Cosas que no sirven para nada y que luego decora las cosas de que su carro... Vamos a tunear mi coche. Que luego hace como café Esterix. Les voy a enseñar cómo preparar el café helado. ¿Sabes? Güey, ¿cómo se llama? Dime su nombre y ahorita le pregunto si es ella, güey. No, dime, dime. Igual yo ahorita le pregunto. Güey, yo creo que sí es. Güey, si quieres te mando una foto y me dices... No, si quieres te mando una foto de ella, güey. Y me dices quién es. Ah, ven, ven. Sí, güey, sí, sí es ella. Ahorita lo... Disculpa. Así soy. Sí es, güey. ¿Me puedo tomar una foto contigo? Claro, oye, pero tú también eres TikTok. ¡Atrapada! ¡Es que es una broma! Sabía que estamos aquí desde hace rato y otros amigos te conocen y dije, le voy a hacer una broma. Así que saluda a mi cuenta. Hola. ¡Eh! Ay, mira, un tapete de Halloween para decorar. Ay, no, me encanta. Está increíble saber súper con mi... 300 pesos un tapete. No, mejor pongo periódico. Total, que a mí ni me gusta decorar. A ver, unos ganchitos para colgar la ropa. 200 pesos unos ganchos. No. Mejor sigo poniendo todo ahí en la silla. Total, que nadie me va a visitar. Sí, me lo quiero colgar. Si me cocino una pastita. 72 pesos. Ay, ni sé cocinar. Mejor me compro una instantánea más barata y más fácil. Y si compro un juego de cama para decorar mi cuarto y así. Y si para la cama y así. Total, que esto lo hace todo. ¿1,300 una sábana? No. Mejor me sigo tapando con todos mis sueltos. Total. Y si compro unas papitas para cuando vayan a visitarme mis amigos. ¿60 pesos unas papas? No, pues que ellos las lleven. Yo ya estoy poniendo la casa. No voy a comprar nada. ¿Vas a... ¿Vas a querer más comida o ya estuvo? No, muchas gracias. Yo estoy muy bien así ya. Muchas gracias. Todo muy rico. No, pues si ya sé que llena ya quedaste. No, pues si fueron como que dos platos. Es que hay gente que nomás viene y no pone ni un peso y tragan de a gratis. No lo digo por ti, mija, ¿eh? Tú todo bien. Te lo dije. Tu mamá se permitió así. Es que ya. Mija, no llores. No te... A llorar a la llorería, ¿eh? ¿Quién te manda a tragar como si fuera gratis la comida? La canasta básica ya subió muchísimo. Yo estoy lista. Que me vea mi mamá para que me diga qué tal. Mami, ya estoy lista. Ya me voy. ¿Qué opinas de mi outfit? ¿Y ya te arreglaste? No, mija. No había un pantalón más roto. Mami, es que también tú. Y luego vas a ir en tenis. ¿Dónde quedó el glamour de antes? ¿Eh? Veme cómo estoy. De tanto ya. Y luego la blusa. No sé, mija. Como que se te puso chiquita en la secadora. La chamarra parece como de motociclista. Y los lentes. ¿Para qué los lentes? ¿Cómo dicen? Así. Lente oscuro. En lugar oscuro. Naco seguro. Yo no quiero que la gente piense que yo soy un mamá naca. No, mija. Si me da como poquito este... Se me revolvió el estómago. Pero si te gusta... Pues póntelo. Yo no me lo pondría. Pero tú eres la que sabe de moda. No, mija. Pero si se te ve bien. Ay. ¿Ya? Se enojan por todo. Una no les puede decir nada.